Nuestra historia está chistosa porque siento que está muy de película. En diferentes puntos de nuestra vida nos fuimos encontrando y de forma como súper aleatoria. Sí, ¿qué fue lo primero que pensaste de mí? ¿Qué pensabas de mí? Yo sentía que eras la típica niña bonita que por saber que estaba bonita era creída. Y era como que... Y salíamos todos en bola. Sí. Pero pasaba lo curioso. A los tres me gustabas tú. Y tenías novia. Yo tenía novia. Entonces el caso es que yo me empecé a quedar como que pues sí es cierto, os animo a que nunca tenga novia nomás por estar como que esperando a alguien que no me hace caso. No me esperó. Entonces cuando les preguntaba, no, pues es que anda con una niña, la verdad es que es bien celosa y no quiere que tenga amigas y le dijo que te bloqueara. Entonces cuando busqué, ya no aparecía. Siguiente, Yuki nos reencontramos justo en el momento que teníamos que reencontrarnos. Sí, les juro que yo hubo un momento en el que dije ya me voy a quedar sola para siempre, no quiero saber. Y a mí también pasó lo mismo. Absolutamente nada de nadie. Los dos estábamos en la misma sintonía, no queríamos saber nada de nadie, no queríamos andar con nadie. Y siento que los dos nos sentíamos como decepcionados de la gente. Muy decepcionados. No me hizo pensar nada en el momento. Pero ya después que cortaste y dije, si alguna vez tuve una oportunidad de andar con ella, ya valió. Porque ya tuvo una amistad que se perdió por andar con esa persona y dije no lo volverá a hacer. Hola amigos, den bienvenidos a un nuevo video. Para las personitas que aún no me conocen, yo soy Pau Zúñiga y el día de hoy tengo a un súper invitado especial. ¿Qué onda? Yo soy mi novio de Polina. Algunos ya me habrán visto en otros videos y soy también quien le ayuda a grabar, editar videos. Producir y todo. Mi mano derecha, somos un equipo. Pues el día de hoy lo invité. Porque me estuvieron pidiendo bastante un videíto para que les platicara nuestra historia. Cómo es que Abel y yo nos conocimos, cuánto tiempo tenemos de novios, o sea literal. Todo y sin censura. Así que porque ustedes lo pidieron, el día de hoy les vamos a contar nuestra historia. Y si quieren conocerla, pues quédense a ver el siguiente video. Y pues bueno, a lo que vinieron. ¿Quieres empezar contándoles a ver si se acuerda cómo nos conocimos? Obvio. Nuestra historia está chistosa porque siento que está muy de película. En diferentes puntos de nuestra vida nos fuimos encontrando y de forma como súper aleatoria. Nos conocimos, cuándo teníamos... Íbamos en primaria y secundaria. Ajá, pero íbamos en primaria y secundaria. Yo cuando estaba en sexto de primaria me cambié de escuela. Y en esa misma escuela hice sexto de primaria y primero de secundaria. Y en primero de secundaria Paulina entró a esa escuela. Yo era la nueva. Ajá, yo era la nueva. Entonces así fue la primera vez que nos vimos. Pero esa vez realmente no nos hablábamos mucho. No nos hablábamos tanto. Fuimos compañeros de clase durante primero de secundaria. Pero que si no nos hablábamos porque la gente que me conoce sabe que yo soy una persona súper seria. Y eso es algo curioso porque yo también soy una persona muy seria. Entonces por lo mismo pues no le hablábamos tanto. Y yo sí tenía como que mi bolita de amigos. Y a mí me llamaba la atención que Paulina le hablaba a todos mis amigos y menos a mí. En un principio yo tenía como que una impresión. Sí, ¿qué fue lo primero que pensaste de mí? ¿Qué pensabas de mí? Yo sentía que eras la típica niña bonita que por saber que estaba bonita era creída. ¿Por qué se me hacía? ¡Uy! Se me hacía, pues es la verdad. ¡Qué malo! Se me hacía mucha coincidencia que le hablabas a todos y se le es más a mí. Yo le hablaba a sus amigos que también eran mis amigos porque ellos me hablaban a mí. Entonces a mí me cuesta bastante trabajo socializar. O sea, a lo mejor ustedes me ven en cámara. Que platico y que hablo y todo. Pero ya que estoy en un lugar con mucha gente que no conozco, la verdad es que me cuesta mucho trabajo hablar. Entonces, si alguien me habla, sí le contesto. Y si una persona como que empieza a buscar conversación, pues empiezo a platicar. Pero nunca soy yo. No te lo acepto. O sea, más bien no se le pone la iniciativa porque soy muy penosa. Cuando él pasaba eso, él no me hablaba, yo no le hablaba. Sus amigos sí me hablaban. Entonces, pues yo hablaba con ellos y platicaba. O sea, teníamos un círculo de amigos en común. A mí específicamente me explodía. Pero entre nosotros no hablábamos nunca. Y se me hacía muy bonita. Entonces, yo sentía que era por eso. Como que era pues creería. No era creída. Lo que pasa es que a mí a Bel me gustaba. Entonces, no quería que se diera cuando no te hablaba. Esa parte yo la verdad no la creo. No es que me gustaba, pero sí me gustaba. Esa parte yo la creo. El punto es que en esa primera vez que nos encontramos, yo creo que solamente nos dijimos la palabra una vez. Que fuimos... En un campamento. Ajá, que fuimos a un campamento. Yo me acuerdo que ya en esa vez cambió poquito mi opinión de ti. Porque como que, ah, pues tal vez es buena onda. Pero ese campamento fue a final de curso de primero, de segundo. Era como para cambiar a... Para pasar a segundo. Fue que hicieron ese campamento. Y ahí fue que cruzamos como dos o tres palabras. Y fue algo súper equis. Pero ese poquito fue suficiente para que yo me cambiara mi idea. Si no nos hubiéramos hablado lo poquito que nos hablamos en ese campamento, me hubiera quedado con una idea tuya como de que a la sangroncilla. Una mala impresión. Sí, así como que la bonita sangroncilla. Y todo por ser seria. Pero nunca fui a grosero ni sangrona. Simplemente no hablaba. O sea, si él estaba presente y él no me dirigía la palabra, pues yo tampoco. Bueno, yo me hubiera quedado con esa impresión. Curiosamente yo también pensaba eso de él. Era como que el sangroncito, el seriecito del salón, el rebeldillo. Esa es la primera característica de mí que diría alguien. Como que, ah, es mucho que no habla. Entonces el punto es que en primera secundaria hasta ahí quedó. Después de eso yo me cambié de secundaria y tú también. Entonces ahí nos perdimos la pista. Entonces perdimos contacto. Tiempo, quiero decirlo. Alan, que es un amigo que tenemos en común. Es de la punta. Yo me acuerdo que en algún momento me hizo alguna pregunta como de que quién me gustaba o qué. Algo así me preguntó que cómo me gustaban los niños. Entonces yo le dije que me gustaban güeritos. Y Alan me vino para amigos en esa época. Entonces era bastante obvio. Entonces como yo noté que se estaba dando cuenta le dije, sí, así como Brad Pitt. Y luego le dije, ¿verdad qué? ¿A él se parece a Brad Pitt? No sé si él se acuerda, pero yo claro que me acuerdo. Entonces esa es la prueba de que me gustaba. Le voy a dar beneficio de la duda, pero... Pero ¿por qué dudarías de eso? Porque se me hace mucha coincidencia que digas eso ahorita y por la parte que sigue, yo siento que no te gustaba. A ver, dí la parte que sigue. Pero que quede registro siempre me gustó. El caso es que mi amigo y yo nos cambiamos a otra escuela. Y Paulina se cambió a otra. Entonces, pues nos perdimos la pista. Y ya cuando regresé a Tijuana, que fue en la prepa más o menos, ya cuando entré a la universidad. Fueron muchos años, o sea, como... Y hasta los 18 nos encontramos otra vez. Ajá. Porque era la época cuando empezamos a salir. Bueno, cuando... Ajá. Y estábamos en la misma escuela. Y estábamos en la misma universidad. Yo estaba en la facultad... Universidad Pautonomá de Baja California. Entonces, ya en esa edad, pues coincidimos que los dos estábamos en la misma escuela. Y que cuando empezamos a salir, yo salía como con la misma bolita de amigos... De amigos de común que teníamos. Ajá, que estuvimos en primera secundaria. Y creo que ellos te empezaron a invitar, ¿no? Nuestros amigos en común me empezaban a invitar. Como que, pues vamos de antro a ese fin, que no sé qué. Entonces, de repente salía con ellos. Y ya que llegábamos al antro, ahí estaba. Y era como que... Y salíamos todos en bola. Sí. Pero pasaba lo curioso. A los tres me gustaba. A mí se me hacía algo muy obvio. Y tú tenías novio. Yo tenía novio en ese tiempo. Ajá. Entonces todo era como que salía de amigos, súper en buen plan. Sí, o sea, salíamos como amigos nada más. Y ahí ya me gustaba. Entonces, pues empezamos ya a vernos como que los fines de semana. Y yo iba a buscarla a su facultad. Yo, honestamente, nunca me gustaba mucho la escuela. Entonces... A mí sí. Entonces, cuando tenía chanza, que ya me hizo para ir al baño, ya me iba a dar la vuelta por toda la facultad. El típico que va al baño y regresa con papita. Ajá. Y siempre estaba dentro de las personas que estaba como que en otras facultades. Estaba Pau que estaba en odontología. Uno de mis mejores amigos estaba en idiomas. Y un primo mío también estaba en mi facultad. Entonces, siempre le ponía una sala primero a ella. Para ver qué andaba haciendo. Y cuando me llegaba a apelar... Nos quedábamos de ver. En unos jardincitos que estaba... En las copias también. En las copias. O a parita de la caja. Pero, o sea, cabe mencionar que nos veíamos y todo como amigos. Porque les digo que en ese tiempo yo tenía un novio. A mí también me gustaba. Y a mí también me gustaba. Pero como yo tenía mi novio, siempre fue como que mucho respeto. Él platicábamos. No es cierto. Tú me frenzoneabas. Súper. Súper. Yo frenzoneaba porque yo tenía... Voy a buscar esa foto a ver si todavía tiene el tipo de comentarios que me ponía. ¿Qué les voy a decir? Ese comentario que no logra perdonarme todavía. Teníamos 18 años. Salimos de antro. Y estaba una canción que a los dos nos gustaba. Entonces, esa era nuestra canción favorita. Entonces, empezó a sonar la canción en el antro y le dije, Ale, es nuestra canción. Entonces, la hiciste así. Ajá. Y yo hice lo mismo. Esa foto sí la teníamos. No sé qué estábamos haciendo. Salimos varios. De Pinky Promise o de... Algo estábamos haciendo por la mano. Lo hicimos así. Por alguna razón estábamos haciéndole así. Uno de los amigos que también le gustaba a Pau. Nos tomó una foto. Ajá. Él nomás pues por estar jodiendo para que no... Para que no sea de repente. Porque dijimos como que hay que ver una canción que nos quitaron. Y esa foto a mí me encantó. Y la puse de perfil. La puse en su Facebook. Y todavía la tengo. Sí, entonces yo la vi. Y hagan de cuenta que... O sea, me empezó a latir el corazón súper rápido. Es algo demasiado obvio. Tenía una foto. O sea, tenía una foto así. En mi perfil. Pero, déjenme les digo que uno de los amigos que estaba en esa bolita. Me escribió y me dijo... Oye, ¿esa es la foto que puse la regla? Como que quiso empezar a echarme carrilla. De que ya me di cuenta que te gusta él. Entonces como yo sentí que se estaba burlando de mí. Y que él sabía que yo no le gustaba a él. Dije, pues quiero que ahora que no pasa. No tenía sentido eso. Entonces yo le escribí como que... Yo la puse de perfil. Y ella de volada me puso un comentario que decía... Se nota la amistad. Y me pregunté como... ¿Por qué la idea es que se dijiste? Pero si me gustaban los colores. Entonces como él me dijo... Me gustaban los colores. Le dije... Ay, pues... Yo voy a ir a la inspiración de los colores. Y entonces... No me ayudaron. No. Y si quiere lucha. No, hay que respetar. Bueno, el punto es que... En esa época como que... Sentía como que nos gustábamos. Pero a la vez me confundía eso. Nos respetábamos. ¿Por qué? Entonces pasó un tiempo y volvimos a perder contacto. El niño se alejó de mí. Pero déjenme les digo... Antes de esto... Nunca en todos nuestros sueños de amistad me invitó a salir como para que yo pensara que él le gustaba. Entonces pues yo siempre pensé que no le gustaba. Pensé que solamente él me gustaba a mí. Y pues ajá. Ajá. Y el detalle es que los dos tenemos una personalidad de que somos muy serios y muy penosos. Y a los dos nos daba vergüenza que nos diéramos cuenta que nos gustábamos. Y me imaginaba que tú sí te dabas cuenta que me gustabas y que me ponías así la línea como para que no tirara la onda. Bueno, el punto es que por lo mismo de que nos gustábamos pero a la vez como que no nos animábamos, pues nos fuimos distanciando. Hasta que un día desapareció de mi Facebook. Porque todavía me duele. Un día lo estaba buscando para invitarlo a salir porque les digo que los amigos que tenemos en común me siguieron frecuentando de que iban a visitarme en mi casa, íbamos al cine. Menos él empezó a distanciarse. Entonces cuando les preguntaba, no, pues es que anda con una niña, la verdad es que es bien celosa y no quiere que tenga amigos y le dijo que te bloqueara. Entonces cuando lo busqué, ya no aparecía. Efectivamente me bloqueó por 7 años. Bueno, pero es que también mi... Y ahí se rompió mi corazón. Pues es que yo también tenía el corazón roto. Mi parte de la historia... ¿Qué no sabía? Pues sí. Mi parte de la historia fue que había una morra que me tiró a la onda y... Una niña, se escucha a la morra. Entonces un amigo en común me presionaba mucho para que le hiciera caso. Y yo no le hacía caso porque pues yo estaba cerrada que no me gustaba Polina, ¿no? Pero ya tenía como buen rato así. Entonces una vez me acuerdo que platicábamos y me estaba diciendo como que güey, la neta, pues está bien ridículo que no andes con nadie porque te gusta alguien que no te hace caso. Pero también el otro güey le estaba haciendo el paro a ella. Y por ese tiempo yo ya no tenía novio. Y como les digo, él nunca me invitó a salir. Entonces el caso es que yo me empecé a quedar como que pues sí es cierto, o sea, animo que nunca tenga novia nomás por estar como que esperando a alguien que no me hace caso. No me espero. Bueno, entonces empecé a andar con alguien y esa persona le tenía mucho celos a Polina porque había los comentarios. Ya sé que no es pretexto, pero también es una edad en la que estábamos muy maduros. Era tonto, era tonto. Tóchicos. Y fui manipulado muy fácilmente. Y además de que yo sí me sentía sentido porque una vez que creo que cortaste con tu ex. Con el patajo. Ajá, y yo sentía como que me iba a hacer caso y después como que regresaron y esa vez yo también me agüité. La neta, pues no tenía nada por qué agüitarme porque pues no andábamos ni era como que algo explícito de que anduviéramos quedando o saliendo o algo. Sí, porque realmente nunca nos dijeron nada. Pero a todas las cosas me agüité porque yo me imaginaba como que tal vez ya me va a hacer caso. Sí. Y fue cuando dije, pues es cierto, animo, que nunca ande con nadie por... Por esperar. Ajá, entonces nos distanciamos y duramos muchos años sin hablarnos. Muchos años, pues desde los 18, 19 hasta los 26, 27, hasta los 27 años. Ya después a Polina se le olvidó su contraseña de Facebook. Del Facebook donde me bloqueó, se me olvidó mi contraseña, entonces ese Facebook se perdió y yo hice otro Facebook. Entonces a mí me empezó a salir amigos que quizás conozcas y te quería agregar, pero a la vez como que no me animaba porque me quedaba, pues qué le voy a decir después de tantos años sin hablarnos y este... Después de bloquearla. Y después de que no habíamos sabido nada del uno del otro. Entonces no sé, no sé si agregarte o no. Dijiste algo. ¿Dijiste algo que ibas a decir cuando te dije que me salió? Ah, sí. Ay, estoy nerviosa. Creo que eso nunca te lo he dicho. ¿No me has dicho? No. Entonces, pues como ya les dije, él me bloqueó 7 años, pero a mí siempre se me quedó esa espinita porque a mí siempre me gustó a ver. Porque les juro, siempre lo vi y lo sigo viendo como un niño súper lindo, súper serio, súper respetuoso. Entonces por mi mente muchas veces llegó a pasar. ¿Qué se sentirá a ser novia de Abel? O sea, ¿qué busca él en una niña? O sea, ¿qué tiene que tener esa niña perfecta para que él quiera ser su novia? O sea, siempre, siempre era algo que me daba vueltas en la cabeza. Porque yo siempre quise ser su novia. Entonces, como ya sabía que me tenía bloqueado, ya me habían dicho mis otros amigos que su novia le había dicho que me bloqueara. Pero sus amigos eran diseñosos. Pues a mí se me hizo fácil y te agregué del Facebook de Denise. ¿Sí? Sí, y es porque yo te agregué para ver qué había pasado con tu vida o cómo estabas. Sí, no recuerdo haber tenido Denise. Sí, tenías a Denise. Estoy segura que si la buscas, todavía la tienes en, digo, en tus contactos. Ese detalle no lo sabía. Ajá, entonces pues yo me animé y sí, vi efectivamente que tenía una novia. Entonces durante ese tiempo, él duró pues varios años con su pareja. Yo también tuve otros... X. X. Otros X, ahí dejémosla. Pero como dice Abel, yo creo que todo es para bien y todo pasa por algo. Cuando alguien... Cuando estás destinado a estar con alguien, aunque te quites. Y siento yo que también como que la época en la que nos distanciamos es la época pues del desmadre donde busco, o hace muchas tonterías, o sea más irresponsables. Yo nunca fui desmadrosa, pero sí era muy vulnerable y inmadura. Pero si hubiéramos andado en esa época, hubiéramos tenido una relación tóxica. Estoy 100% seguro. Probablemente sí, porque es la edad en la que todos tenemos una relación tóxica. Ajá. Entonces siento yo que si hubiéramos andado en esa época, no nos hubiéramos quedado juntos. Efectivamente. Y siento yo que nos reencontramos justo en el momento que teníamos que reencontrarnos. Sí, les juro que yo hubo un momento en el que dije ya me voy a quedar sola para siempre, no quiero saber. No quiero saber. No quiero saber lo mismo. Absolutamente nada de nadie, pero en mi cabeza honestamente sí deseaba un amor como el que tengo con Abel. Estuvo chistoso porque también fue como que los dos estábamos en la misma sintonía. No queríamos saber nada de nadie, no queríamos andar con nadie. Yo tenía un buen soltera ya. Los dos nos sentíamos muy, pues los dos, yo tenía años también sin que no andaba. Y siento que los dos nos sentíamos como decepcionados de la gente. Muy decepcionados. Entonces, pues en una de esas que me salía Polina como amigos que quizás conozcas, me animé a agregarte. Y de verdad sí me dio mucha, soy muy ansioso y soy muy nervioso y soy muy inseguro por esas cosas. Entonces, pues dije, no pasa que no me acepte. Y le agregué y me aceptó, entonces me puse todavía más nervioso. Yo lo vi y dije, ¿what? ¿En serio? Me aceptó y no me escribió ni nada. Entonces dije, bueno, pues sí, ya la agregué, pues tengo que hablarle. Obvio, el que agrega habla. Y se me hizo un loco porque pues me contestó súper bien. Y estaba en el servicio social. Ajá. Y hasta me mandó una idea de voz. Me acuerdo que sentí bien bonito cuando escuché tu voz. Porque yo siento que tienes una voz muy bonita. Entonces escuché el audio y me quedé como que, no sé, me dio nostalgia y sentí bonito. Te di que chetada con guante blanco. Eso nunca falla. Esa vez nos agregamos y nos hablamos. Yo creo que duramos como unos tres días hablándonos. Y ya después ya no me contestaste. Entonces, pues también yo dije, pues no quiero ser el típico güey que te agrega para tirarte la onda y yo está ahí de enfadoso. Si me habla, qué cool. Y si no, pues ni modo, no va a estar enfadando. Y ya hablaste en un año. Y tenías novio. Yo me acuerdo que te hablé y pasaron como unas tres semanas y empezaste a andar. Entonces. ¡Ay, es cierto! Entonces, ¿cómo empezaste a andar? Ya ni me acordaba. Yo dije, ni al caso que le hable porque siento que. Es cierto, les voy a decir. Cuando empezamos a hablar, no tenía novio. No tenía mucho tiempo soltera. El punto es que tenía un mejor amigo en ese tiempo que estaba duro y duro y duro. Que quería que anduviéramos y que dame la oportunidad y bla, bla. Entonces, sí se dio como una relación. Y duramos bien un poquito y después lo platicamos. No, pero no es como que yo te hubiera razón para enojarme ni nada. Solamente que yo lo sentí como, o sea. Pero a lo que voy es que volvía a pasar algo y ya otra vez. Obviamente yo sabía que me gustaba. Entonces, me quedé como que, ay, pues si nos hablamos y pues me sigue gustando. Y tú vas a tener novio. Y pues no sé, dije como que no, ni al caso. Entonces, dije, si me habla, claro que lo voy a contestar. Pero si no, pues no me voy a agüitar ni nada. Porque años atrás, pues sí, la verdad, sí me agüité. Y entonces, para lo único que te hablé fue para felicitarte en tu cumpleaños. Y ya pasó como que todo el año completo. Eso nunca te lo he dicho. Hubo algo que también me hizo que no te hablara. ¿Qué? Y que me diera mucho miedo tirarte la onda después. Porque yo me acuerdo que cuando empezaste a andar con tu ex. Pusiste un mensaje de que era tu mejor amigo. Que qué cool, que una amistad tan bonita. Que ahora andamos y que no sé qué. Y yo me quedé como que no me hizo pensar nada en el momento. Pero ya después que cortaste. Y dije, si alguna vez tuve una oportunidad de andar con ella, ya valió. Porque ya tuvo una amistad que se perdió por andar con esa persona. Y dije, no lo voy a volver a hacer. Entonces, como que eso a mí se me quedó. Y ya que pasó un tiempo. La vez que me animé a hablarle fue porque vi un video de Andrea. Y la reconocí. Entonces, ya que vi a Andrea Zúñiga. Dije, obviamente tiene que ser hermana. Pues se parecen mucho y el mismo apellido. Entonces dije, este es mi pretexto para hablarle. Te puse un mensaje. Te puse, oye, de casualidad está el video nuestro hermano. El pretexto. Ajá, la verdad era puro pretexto. Yo ya sabía que sí era. El punto es que ya en ese video fue como que mi pretexto perfecto. Pues dije, a ver si me contesta. Y ya de ahí te fui sacando plática. Y que, ah, pues, ¿qué has hecho? Y cómo has estado y así. Y el caso es que de ahí empezamos a platicar. Y ya nos vamos a platicar. Y duramos como que semanas platicando. Semanas dando todos los días como hasta las 3 de la mañana. Y yo estaba en... Nos empezamos a hablar cuando yo estaba en el internado. Y después nos reencontramos cuando yo ya estaba en el servicio. Y empezamos a hablar mucho y muy normal. Y a mí se me hacía muy raro. Pero a la vez se me hacía cool que no me reclamaste nada. Entonces, no sé. Sentí que nos estábamos hablando como antes. Es que ya estaba en un modo de paz. O sea, quería estar en paz con el universo, con la vida. Y siento que teníamos pláticas muy profundas. Y como hasta las 3 de la mañana, ¿te acuerdas? Por el teléfono. Y yo así como de que estaba en el servicio. Y pues me tenía que levantar bien temprano. Y, ay, era un caos. Pero sí, me desvelaba mucho con haber platicado. Y de ahí solamente hubo una vez salimos. Una vez a ti se te ocurrió decirme como que, hey, deberíamos de ir a tal lugar porque está muy padre. Pues vamos. Pero eran así como invitaciones como medio incómodas. Porque ya teníamos años sin vernos. Y obviamente yo tenía eso de que me habías bloqueado. Y además me da mucha pena porque siento que soy muy penoso para ese tipo de cosas. Entonces no me animaba a decirte como que, ah, te invito a salir como quedando o algo así. Yo no estaba esperando nada. Para mí era como que si quedamos amigos estaba bien. De hecho, me acuerdo que yo como que mismo me restringía porque sentía como que no quería hacerte sentir incómoda. O que pensabas como que, ay, este güey después de tantos años nomás me habla para tirarme la onda. Yo pensaba que eso ibas a pensar tú. Y además de que hacías cosas que me hacían pensar eso. Por ejemplo, cada que se daba la oportunidad de salir, de repente me dicen, ay, sí, hay que invitar a... Para que no fuera una situación incómoda porque tenía años sin verlo. Y obviamente yo tenía eso de que después me habló tú. En ese momento sentí lo mismo que 10 años antes. Dije, siempre vas a ser como amigos. Pero a la vez yo mismo me decía como que, ay, ni para qué, ni hago ilusiones ni nada. O sea, qué cool que podamos recuperar una amistad. O sea, nunca fuiste como una amistad X. Siempre como que algo había. Química y amor. Ajá, pues a mí se me decía como muy cool. Y yo me quedaba como que, bueno, si somos amigos de todas formas está bien. Qué cool tener una persona cercana. Porque los dos estamos en un punto que nos sentíamos como que no teníamos gente cercana. Yo me sentía sola. Y como decepcionada. Y hasta teníamos esas pláticas de que, sí, pues aquí vamos a estar solos para siempre. Les voy a conversar una cosa. Durante esa época de mi vida, entre todo lo que es el internado y el servicio, yo sufrí depresión cañón. O sea, fue en silencio, nadie supo. Más que la doctora con la que iba, fui como una psiquiatra. Que de hecho estuve en tratamiento durante mucho tiempo. Los dos teníamos una mentalidad así como muy de que... Ah, sí. Muy pesimista en cuanto a relaciones. Y me acuerdo que eso fue también lo que hizo que hiciéramos click. Porque había muchas cosas que nosotros, sin tirarnos la onda, decíamos como que es que qué loco que la gente sea así. Qué mala onda no poder confiar en alguien. Porque obviamente todos tenemos como que nuestro círculo cercano. Personas que te traicionan. Que tienen relaciones bien tóxicas. Súper tóxicas. Porque el mundo es así, de hecho. Yo platicaba con él, como les digo, durante ese tiempo sufrí de... Hasta las 3 de la mañana. Sufrí de depresión muy, muy cañón. Entonces a veces aunque estés rodeado de personas que son cercanas o amigos, te sigues sintiendo solo y te sientes mal. Incluso estuve tomando medicamento y ya cuando empecé a platicar con él, empecé a dejar de sentirme sola. De hecho una vez te lo dije, o sea... A mí también pasó eso. Por fin tenía sentido de pertenencia, sentía algo. Estábamos como en el mismo canal en cuanto a todo eso. Una de las razones por las que yo pensaba como que no me importa si somos amigos, pero quiero tener a esa persona cerca. Era porque hubo cosas que a mí se me decían como que mis días se sentían diferentes. A mí también pasó. Ajá, porque empezamos a tener la costumbre de que nos desvelábamos hablando. Lo primero que hacía yo despertara de que ponías un mensaje de que, ah, buenos días. Cuando yo me despertaba antes sin que me marcara y yo siempre me adelantaba y le daba los mensajes. Ajá, y esos mensajes para mí eran como, no sé, lo veía como algo muy bonito. Las veces que andabas a las carreras y que no me ponías ese mensaje, como que me sentía triste. Esas fueron de las cosas que me hacían pensar que quería que estuvieras conmigo. No me importaba como que si éramos amigos, era como que sentía que eras una persona que quería tener cerca. Entonces, en la primera salida, como les digo, pues, para yo no sentirme incómoda y tener como más de qué hablar, se me hizo fácil y le dije, hay que invitar a... Porque éramos los que siempre salíamos los cuatro. Entonces, pues ya, estuvimos en un barecito. Ya era como medio tarde, eran como las doce de la noche y mi mamá iba a pasar por mí. Entonces, ya en esa marquilla me dije, epa, ya estoy aquí abajo, ya estoy estacionada, pues, para que ya te vengas. Me despedí todos, dejé como lo que era de mi parte. Y él me dijo, no, ¿cómo te vas a ir tú, Solita? Yo te acompaño. Y cuando cuenta que el lugar donde estábamos era un segundo piso y ya tenía que bajar unas escaleras y luego ya llegara hacia donde está el estacionamiento. Entonces, para mí fue como lo más normal despedirme y pues ya me voy. Entonces, él me dijo como que, no, espérame, yo te acompaño. Entonces, que los otros dos no dijeran, que los otros dos amigos no dijeran nada, fue así como que, ah, pues, bye. Y que él se tomara como que el detalle de decir como que, yo te acompaño al carro de tu mamá, fue como, wow. Se me hizo como súper lindo. A lo mejor es un detalle muy pequeño que tal vez dijeran como que era X, pero para mí fue, wow. Esa vez me poste un mensaje de que, ah, sigues siendo igual de lindo. Sí. Ese mensaje también para mí significó mucho. Se me hizo como un detalle muy cool. Y además como que no me la creía porque era la primera vez que salíamos. Nos vivíamos en persona. Después de tantos años. Después de tantos años. Para empezar, a mí se me hacía bien loco porque tenía tanto tiempo ya platicando con la niña que me gustaba. Y eso se me hacía bien raro. Hasta llegué a pensar que no ibas a llegar esa primera vez. Pues no sé, se me hacía raro. Se me hacía como muy bueno para ser cierto. Obviamente no lo iba a dejar plantado. Claro que iba a llegar cuando yo digo que voy a hacer algo, lo hago. Bueno, contaba con el tráfico. Veníamos desde Playas. Y Playas está muy lejos de aquí. Lo que iba a llegar es que yo sentía que no ibas a llegar. Pero sí llegué. Se me hacía como muy bueno para ser cierto. Se me hacía raro. Entonces. Pero se me hizo muy cool. También fue como que el hecho de estar platicando otra vez y contándonos cosas. Como que se sintió esa confianza que nos teníamos. Y desde entonces no nos paró a hablar. Ajá. Y empezamos a salir. Y yo le invitaba a salir a él porque a él le daba mucha vergüenza. Ya se sabe en su parte. Los dos nos invitábamos. ¿La que te invitó el primero al cine o fui yo? Pero yo fui el que te dio la idea. Es que yo como que hacía cosas. Te daban mensajes sobre el final. Como que tú te entabas el terreno. Para la que te viene diciendo ahí que andamos al cine. La primera vez que fuimos al Icobar. Yo te decía como que. Ah. Este lugar está muy suave. Que he ido con amigos. Que sí está cool. Pero eso no es una invitación. ¿Están de acuerdo? Pero obviamente te ibas a sentir más cómoda. Si tú me decías. Vamos. A que si yo te decía. ¿O no? No. Así no funciona. Sí. Porque así se iba a ver como que yo te estaba así encima de ti. Como fadoso. Es que tenía que ser recíproco. Y sentía que iba a ser como un rechazo así. Instantáneo. El de mío al rechazo. Entonces hacía que yo le invitara. Ajá. Te ponía así como que la situación más fácil. Pero están de acuerdo. Las mujeres me van a entender. Que uno no interpreta eso. Como que. Te interesas al muchacho. Es como que pues. Bueno. Vamos al cine. O sea. Yo lo que quería que me dijera. Oye Pau. Fíjate que ese película la quiero ver contigo. ¿Qué onda? ¿Va? O te invito al próximo final. Es que también hay contexto que hay que poner. ¿Cuál? Ya había pasado todo lo anterior. De que yo siempre sentí. ¿De que me bloqueaste siete años? No, no, no. De que yo siempre sentí como que me pintaste esa línea. Como que me sentía como niños chiquitos cuando se ponen así la mano en la cabeza. Ah. Es que lo que les quería decir. Como ya les platicé que tuve esta etapa de mi vida de dos años. No. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Lo que les quería decir. Es que durante este tiempo que les acabo de platicar. Que yo estaba como que en depresión. Y que me sentía súper sola y eso. El hecho de que él llegara y me hiciera, me prendiera como que esa llamita de la secundaria, de la universidad. Fue como que le dio un sentido que no les puedo explicar. Además, no es porque él esté aquí. Pero yo les puedo decir que, pues a ver, siempre fue un niño que me gustó. Y ya te lo confesé muchas veces. Tú no lo crees, pero desde que estábamos en la secundaria. Pues yo también a mí, tampoco lo creo. Sí te creo porque sé que los dos somos exactamente igual. Entonces, cuando empezamos a hablar. Esa es otra cosa también que está cool contar. Los dos tenemos una personalidad muy parecida en ese aspecto. A los dos como que nos daban miedo, sentimos rechazados. Siento que muchas veces entre mujeres, o sea, siento que si a una mujer la rechazan, se lo toman muy personal. Y siento yo que la mayoría de las veces en hombres no es así. Es como que le tiras la onda, te batearon y ya, la que sigue, ¿sabes cómo? Es bueno saber, escuchen niñas, escuchen eso. La mayoría de la gente sí piensa. La mayoría de la gente sí piensa. Entonces, yo no quería eso. O sea, yo no quería como de que, ah, le tiras la onda y si me dice que no, ya no nos hablamos. Y ya es bien incómodo. No quería que te alejaras. Sintiendo que pudimos haber tenido una muy bonita amistad. Queríamos cuidar eso. Y dábamos señales de que nos gustábamos. Pero como que no. O sea, es como que no vamos a arruinar esta amistad. Porque... Está bien chistoso. Y los dos lo hacíamos. Sí. Mucho. Y algo que tú hacías un chorro es que siempre me decías de que, ah, es que tenemos una amistad muy bonita. Y que me encanta que no hay dobles intenciones. Dobles intenciones. Ajá. Entonces, eran con prácticas profundas, pero siempre tenían un mensaje así. Pero yo lo decía. Porque yo, la verdad, yo estaba harta de que si se acercaba un muchacho conmigo o un amigo, era con intención de ligar. Entonces, yo ya estaba harta de eso. Aparte de que no quería que así se dieran las cosas. Yo, honestamente, cada que decías eso, para mí era un... Ese mensaje lo decía para los dos. Ajá. Entonces, de hecho, llegó un punto en que yo me sentía un poco mal porque me quedaba como que, pues, es que yo ya sabía que me gustabas. Obviamente, desde que lo que te conté, como detalles como los mensajes de que va a sonar muy tonto, pero los días no eran iguales si no me ponías un mensaje. Me sentía triste, no sé, como que sentía que no estaba en mi día completo. Obviamente, por ese tipo de detalles, pues, sí sabía que me gustabas. Y había como que señales de que era mutuo, pero yo también, pues, muy inseguro. Y también era como que yo mismo decía, no, no es cierto. Estás imaginándotelo, no, no la riegues, relájate, no, nada que ver. Empecé a darme cuenta porque empecé a platicar mucho. Tengo una prima con la que platico mucho. Marlene. Ajá, pero yo no suelo contarle a mis cosas personas a nadie. Y pasaba algo bien chistoso. Porque ya como que salíamos y después de tomarnos unas cervezas, bueno, yo... Como que eso soltaba. Se me aflojaba la lengua. Ajá. Y muchas veces, ya llegando a mi casa, me quedaba chateando... Con Marlene. Y siempre que, pues, andaba ya como que con dos, tres cervezas... Pues le empezaba a contar cosas. Y al día siguiente me seguía preguntando y yo como que, no quiero contar cosas personales. Pero ya después como que... Te sentabas. Ella me empezó a aconsejar y me empezó así como que, estás bien tonto, es bien obvio que sí le gustas también. Ven, cómo sí se notaba. Ajá. Hasta ella que no me conocía lo notaba. Y yo como que... Estaba chistoso porque yo como que no lo creía y a la vez sí. De repente me decía como que, es que no me quiero ilusionar. Y luego que todo se vaya al churro nomás porque la reen. Pero una vez que estábamos en un barecito con varios amigos, yo me acuerdo perfecto que lo vi. Y dije, es que es él. O sea, sea como sea, como amigos, como novios, como lo que sea que vaya a ser. Quiero que sea él y que dure siempre. Si me acuerdo que te vi que ya te ibas, me alcancé que te agarré la mano y que te dije, prométeme que nunca me vas a soltar. Ajá, nunca me sueltes. Yo le agarré la mano y le dije, a ver, prométeme que nunca me vas a soltar. O sea, fue la primera vez que yo le dije, o sea... ¿Y sabes que me lo dijiste? Era en plan amigos, pero sí. O sea, pensé lo mismo, como que no sé si seamos amigos, no sé si llegamos a algo más, pero sí pensaba como que eras una persona que quería tener. Es que somos muy iguales. Abel es mi versión masculina. Mira, ahí va la parte interesante, que yo hacía muchas cosas como para que no sintiera que le estaba tirando la onda. Por ejemplo, la vez que te di un beso en las manos y te dije que te quería mucho y que era mi mejor amiga. Pero era una manera de mía... O sea, ahí me quebró un vidrio en la casa. Pero era una manera mía como de que, ching, ya la regué porque hice eso. ¿Cómo lo arreglo? Qué buena forma de arreglar. Pero tú también hacías muchas cosas así. Una conversación que tuvimos de que estábamos hablando de... Eso estuvo cool porque te va a regresar. La vez que estábamos hablando de todas las personas y las parejas y que es mejor estar solo que con una pareja que tienes una relación tóxica y bien chafa y que lejos de aportarte te quite. Y tú me dijiste, yo creo que yo no me he casado porque mi pareja probablemente sea una persona en otro país. Y yo también me quedé como... ¿Para viajar o conocerla en otro país acaso? Y me acuerdo que como me molestó el comentario dije, ah, pues sí, tal vez es otro país. Yo creo que yo me voy a casar con italiana. Ay, no, 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 no. Yo esperaba que me dijeran como que no, claro que no. Tienes que abrirte la posibilidad. Date cuenta, amiga. Y me dijo que sí, vean. Pero ese es un buen comentario porque tu reacción me dijo mucho. ¿Qué te dije? No te gustó el comentario. Y me cambiaste el tema. Pues obvio que no me gusté. O algo así me dijiste, ah, ahora lo dijiste. Chido por ti. Gracias a ese tipo de comentarios, como que yo mismo empecé a atar cabos, a decir como que se me hace que el tipo de cosas que yo hago como para que no se dé cuenta, las está haciendo ella también. Y empecé como a analizar la situación y ahí es cuando empecé a platicar más con mi prima. Me decía, estás bien tonto, es bien obvio. Y la señalía ya demasiado obvia. Fue la vez que te di un beso. Y que como la semana, yo me había ido a mi prima de los ángeles. Yo estaba con ella y Pavo andaba... Ah, el beso que dice él fue el beso en la mano. Ajá, dime su mano. Ajá, sí, porque ya teníamos seis meses de salir y jamás nos habíamos dado un beso ni nada. Tú eras como amigos. Entonces les digo que en esa salida, cuando me iba a mi casa, me dijo que me quería mucho, me dio un beso en la mano. Entonces yo me quedé pensando. Pues eso no es normal, o sea, a mí mis amigos no es como que me andan besando las manos, ni creo que le ande besando las manos a todas las niñas. También sentí como que algo, pero me dijo, ay, eres mi mejor amiga. Y esa vez que estábamos platicando, me dijiste que ese tipo de besos no te gustaban, que por qué no te querías enamorar. Y ahí fue cuando ya dije... Sí le dije, oye, no, no, no me andes dando a veces en las manos porque no, pues no son de amigos y la verdad, no me quiero enamorar. No me quiero encariñar de más. Ah, no me quiero encariñar de más, es cierto. Y a mí cuando te dije que yo sí quería que te encariñaras de más. Y dije... Y me puse bien nerviosa. Dije, ¿cuál? Escribí eso, estamos, Marlene y yo, en un billar. Gracias, prima Marlene, por darle tantos buenos consejos. Te mando un beso. Y ella está lojada porque, pues, estábamos jugando billar, pero yo estaba en el teléfono chiquiando contigo. Y luego estaba bien loco porque, o sea, los dos estábamos en una salida, en bar. Sí, yo estaba en un bar con muchísima gente, muchísimos amigos. Pero estábamos juntos, o sea... Yo sentía como que alrededor no existía nadie, les juro que ni siquiera escuchaba la música del lugar, o sea, estaba como que en el celular con abel. Me acuerdo que esa vez te dije eso y bloqueé la pantalla, lo puse hacia abajo, me puse a jugar cinco minutos porque dije, ojalá que no, ya la haya regado. Y ya creí que no, ya fue cuando sentí que... Los dos supimos que, pues, ya para que no resistíamos, ya estaba el destino. Por eso les digo, cuando alguien es para ti, aunque te quites, y si no es para ti, aunque te pongas. Entonces... Estuvo como muy de película porque fue así de que, como que tuvimos que coincidir tres veces y yo siento como que la primera vez como que nomás nos vimos. Fue como de efecto mariposa, yo siento. Ajá, la segunda fue como que ya, como que nos tratamos, pero no era el momento. Yo creo que nos hacía falta madurar, crecer, conocer, tal vez regalarla con otras personas y que otras personas la regaran con nosotros para que cuando tuviéramos la madurez suficiente para hacer con el amor de nuestra vida, porque eres el amor de mi vida, me gusta. Pues ya estuviera todo muy bonito de saber qué te gusta, qué no te gusta, qué hacer, qué no hacer, o sea, no hagas lo que no te gusta que te hagan. Y pues, esa es la historia de cómo nos conocimos. Sí, pero anduvimos porque una vez que él me dejó en mi casa, me acuerdo que nos íbamos a despedir porque, les juro que de las veces que salíamos, lo más bonito de la salida era cuando nos, cuando me dejaba en mi casa y ya nos íbamos a despedir. O sea, yo era lo que esperaba de la salida, se invitaba a salir así, ya quiero salir para que me regrese a mi casa, porque en ese momento era cuando nos despedimos. Es que nos despedimos y nos abrazamos. Debes y abraza, aquí. Esa fue una de las cosas que me dijo mi prima, de que, no, estás bien tonto, no es posible que no te des cuenta así. Gracias, Marlene. No es normal abrazar a alguien más de tres segundos. En esa salida, que fue cuando ya anduvimos, porque yo malinterpreté algo, ¿te acuerdas? Ah, sí, salimos varios amigos y estaba un amigo con nosotros y él pensó que ese amigo era mi ex. Es que era Alex y tú dijiste, yo entendí, es mi ex. Ah, pero eliges Alex. Ajá. Entonces, a mí se me hizo bien raro porque... Los presenté, ¿verdad? Y te dije, ah, mira, a ver, Alex y ya como que se saludaba. Ajá, pero yo entendí, es mi ex y yo me quedé con esa idea y sentí como que te quedaste platicando mucho con él y no sé. Porque tenía mucho tiempo que no lo veía. Ajá, pero entonces yo sentí como que, como si me hubieras hecho a un lado y como que ya te habías quedado platicando con él y me acuerdo que me agüité un chorro así de que pasé esta malagrimilla. Estoy bien triste, me acuerdo que el Alan me preguntó, ¿qué hoy andas quedando con Polina? Y yo creo que no, pues no sé. Ya no sé. Y siento que tú te diste cuenta que me agüité. Sí, pues es que te vi tus ojitos brillosos y te vi como serio y dije, no. Y ya después te quedaste conmigo y ya estuviste como que... Me echó a mi suente a un lado de ti. Ajá, y esa vez fue cuando, antes de dejar tu casa nos dimos un beso por primera vez. Sí, llegó el día, chicas. Amigos, llegó el momento mágico y llegamos a mi casa y así ya nacíamos a despedir y me acuerdo que yo estaba como que, ay, es que me gustaba mucho, o sea, se los juro que nunca me ha gustado alguien así, jamás. ¿Te acuerdas las palabras exactas que me dijiste? Que nos dimos un beso y nos quedamos así como que en silencio y lo primero que dijiste fue, fue mejor que como lo había imaginado. Sí. Y yo se sentí súper... Es que ya tiene mucho tiempo. Como que el sentir que habías imaginado eso no se sentía bonito. Desde que yo estaba en la universidad y que salía con él siempre me imaginaba como que se sentiera ser su novia. Yo me acuerdo que camino de regreso a mi casa, te puse mensajes como de algo al respecto porque quería que hubiera como alguna evidencia porque decía, si no hay como algo que pueda haber, voy a pensar que lo soñé. Pero cuéntales, ¿cómo fue? O sea, me llevaste a mi casa, estábamos arriba del carro y ya nos íbamos a despedir bien cerquita. Es que también lo que yo hacía mucho es que te abrazaba y te dábamos así en la cabeza. Siempre me besaba la frente o la cabeza entonces yo decía, es que somos muy amigos. Entonces ella me dio un beso aquí y luego aquí y luego acá y vio que ya no me quité. Y tú dices que fuiste tú, pero fui yo. Nos dimos un beso y pues ya fue como... Les juro que se me paró el corazón, fue como, ahora qué hago, o sea, no sabía... Y yo estaba más asustado porque tú me decías que no querías dobles intenciones y que no sé, y yo, ching, pues entonces qué, cómo, de aquí qué. Y ya que estaba en mi casa, pues esa noche igual como dice él, yo también me dormí con la sonrisa en la cara y pensando, pues mañana qué va a hacer, o sea, no me quería despertar porque decía, pues... Yo también estaba en mi casa. Entonces ya me armé de bala y le pregunté, pues, ¿qué onda, no? O sea, ya me diste el beso. Eso es un chistoso. Suena chistoso, pero así fue. O sea, fue como que le dije, pues qué, o sea, qué. Y luego me acuerdo que esto es chistoso porque todos nuestros amigos se enojaron con nosotros. Sí, estuve bien triste eso. Pero tanto los míos como los tuyos, o sea, estuve bien loco. Como que... Nadie nos quería juntos. Ajá, eso estuvo muy raro. Pero la verdad es que desde ese momento hasta ahorita ya llevamos dos años de novios, he sido la mujer más feliz. Y yo también. Como ya te lo he dicho, jamás había tenido un amor tan bonito como este. O sea, se los juro, niñas, les deseo esto a todas ustedes. Aléjense de las relaciones tóxicas, se merecen algo bonito. Es que siento que pasamos por demasiadas cosas cuando estuvimos como que nuestro tiempo... De inmadurez o de juventud. Ajá. Inexperiencia. Que nos hicieron como que tener la misma mentalidad y coincidir en el momento que teníamos que coincidir. Y desde entonces ya llevamos dos años y pues tenemos muchas experiencias más que contarles. No, les contaremos. Pero, ¿moraleja? Cuando alguien es para ti, es para ti. Imagínense, desde los 11 años estaba como que ahí esa chispita que se prendía. Hay que dejar la foto, la... La de las... Sí, la de las manos. Esa es mi foto favorita de toda la vida. Tenemos 18 años. Y la guardé, me exigieron borrar esa foto y la guardé... La misma persona que te pidió que me bloquearan. No la borré, la escondí. Yo pues aquí seguimos, chicos. Y mi consejo es que cuando tengan una pareja, busquen que sea un amor bonito, que sea un amor limpio, que te veas en el reflejo de la otra persona. Nunca le hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Siempre respétense. Algo que yo siento que tengo bien padre con Abel es que somos mejores amigos. Tenemos esa lealtad y empatía. Porque siento yo que, no sé, muchas veces en las relaciones falta eso. Ponerte en los zapatos. Ajá, decir como que yo cómo me sentiría si a mí me hicieran eso. Sí, y algo que me encanta de nuestras relaciones es que jamás nos hacemos sentir mal. O sea, creo que tú detectas cuando yo estoy triste y buscas la manera de qué pasa. O sea, te sientes triste. Andas en el premenstrual. En el premenstrual. Y esa empatía que él siente por mí es la misma que yo siento por él. O sea, cuando yo detecto que él anda triste por su trabajo o por lo que sea, nos convertimos en un apoyo el uno al otro. Por eso somos un gran equipo. Yo siempre supe. La foto esa en las manos nunca la dejé de ver porque siempre la tuve guardada. Entonces siempre la veía y me quedé como que... Pues sí me ponía a pensar qué estarías haciendo. ¿Cómo hubiera sido si no nos hubiéramos dejado de hablar? ¿Qué relación tendríamos? ¿Seríamos amigos? O tal vez ya no nos hablaríamos o tal vez sí. Esa foto siempre se me ha hecho muy especial y siempre me hizo pensar todo. Y se me hace más loco ahora que la veo. Y me quedo como que aquí estamos nosotros hace tantos años y aquí estamos otra vez. En serio, aquí estamos más. Aquí estamos las manitas otra vez. La manita que besaste. Sí. Y pues bueno, ya se nos apagó la cámara tres veces. Nos extendimos con este video. Entonces yo creo que esa es la señal de que ya se acabó el video. Y sí amigos, pues esta es nuestra historia de amor. Y todas las cosas que hemos vivido juntos. Y no sé, si les gustó este video denle like y también denle like si quieren que les traemos un videito platicándoles nuestra experiencia como socios trabajando juntos. Con tu pareja. Porque somos socios. Y creo que no cualquiera logra que funcione algo así. Sí, porque no es cualquier cosa, pero lo hemos sabido sobrellevar. La verdad es que somos muy compatibles, pero les tenemos varios tips. Así que pues gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos y gracias por formar parte de este proyecto tan bonito. Por tomarse el cafecito con nosotros viendo esta historia. Y déjamos en los comentarios si les interesan más cafecitos contando historias. Entonces amigos, pues si les gustó este video no olviden darle like, suscribirse a nuestro canal, activar la campanita. Y de este lado les dejaremos todas nuestras redes sociales para que nos sigan, para que estemos más en contacto. Y ya saben, pregúntenos cualquier cosa, consejos médicos, tips de pareja, lo que quieran. Y si ven la foto que subimos de las manos, pongan ahí un comentario de que vienen del video para saber quién. Sí, es más, voy a subir esa foto. Hay que subir las dos. Vamos a subir a nuestras redes sociales. Así que pues aquí les dejamos Instagrams para que vayan y denle like y nos digan que vienen de parte de este video. Así que les mandamos un besote. Los queremos mucho. Hasta la próxima. Hasta luego.